Partido, California Lab por fuera en la delantera. Segunda ubicación para Tintineo por fuera, Indian Performance en la delantera. Segundo, California Lab, el que igual y pasa al primer lugar. Segundo, Indian Performance. Tercero, Tintineo. Cuarta, Rainbow Dash. Quinto, Panchito Indomable. Sexto, Campo Sur. Séptimo, El Resplandor, girando la curva. California Lab, dos cuerpos sobre Indian Performance. Tercero, Tintineo. Cuarta, Rainbow Dash. Quinto, Panchito Indomable. Sexto, Campo Sur. Séptimo, El Resplandor. 400 metros finales. Sigue la delantera con dos cuerpos, California Lab. Segundo, por los palos, Indian Performance. Tercero, Tintineo. Cuarta, Rainbow Dash. Quinto, Panchito Indomable por fuera. Sexto, El Resplandor. Séptimo, Campo Sur. Van a enfrentar los últimos 200. Tres casi iguales. Rainbow Dash por fuera, al primer lugar. Segundo, Tintineo a cabeza. Tercero quedó, California Lab. Cuarto, Indian Performance. Quinto, El Resplandor. Indian, a corta distancia, Tintineo por los palos. Rainbow Dash por fuera, mantiene la delantera y gana Rainbow Dash. A Tintineo, tercero, Sexto, Campo Sur. En el cuarto quedó El Resplandor. Tres últimos para Indian Performance. Panchito Indomable y California Lab. Cuatrocientos metros finales. Sigue la delantera con dos cuerpos, California Lab. Segundo, por los palos, Indian Performance. Tercero, Tintineo. Cuarta, Rainbow Dash. Quinto, Panchito Indomable por fuera. Sexto, El Resplandor. Séptimo, Campo Sur. Van a enfrentar los últimos 200. Tres casi iguales. Rainbow Dash por fuera, al primer lugar. Segundo, Tintineo a cabeza. Tercero quedó, California Lab. Cuarto, Indian Performance. Quinto, El Resplandor. Indian, a corta distancia, Tintineo por los palos. Rainbow Dash por fuera, mantiene la delantera y gana Rainbow Dash a Tintineo. Tercero, Zico, Campo Sur. En el cuarto quedó El Resplandor. Tres últimos para Indian Performance. Panchito Indomable y California Lab. Ganada por cabeza. El tercero a dos cuerpos. El cuarto a medio cuerpo. Tiempo de 58 segundos, doce centésimas.